Música Roberto Bravo me encanta, por eso le digo Porque me encanta la música del piano Porque me gusta la música, me dijeron que iba a tocar, escuché el piano y dije bueno Para mí es un maestro, entonces me enchapé a cerca mejor El alimento para el alma es el más importante A los 7, sí Queremos agradecer la presencia de ustedes hoy día Yo quiero contarles que nosotros somos la Fundación América Y este concierto es parte de un ciclo de tres conciertos Que nosotros presentamos un proyecto al gobierno regional metropolitano Se finanza con el 2% de cultura que asigna este fondo Partimos el lunes en la iglesia de Don Bosco, en la cisterna Ayer en la Comuna del Bosque y hoy día terminamos acá Y sin más, lo rijo con el maestro Roberto Bravo Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Es una alegría la escuchada. Muy bonito. Muy buena interpretación también. Sobre todo de la bala de Chocan. Encantada. Quedé muy encantada con el concierto. Todos. En los últimos minutos ya yo lloraba realmente. Muy bien. Felicitaciones. Y felicitaciones por hacer estas cosas. A la gente que no puede ir y pagar una entrada acá. Gracias. Tener a Roberto Bravo en nuestra comuna es un privilegio. Sin duda. Así que hay que agradecer a la persona que lo hizo. Esa posibilidad de tenerlo en nuestra comuna. Muchas gracias. Fue inspirado. Fue inspirado. Muy inspirado. Increíble. Maravilloso. Realmente. Maravilloso. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Llegó a Puebla Sabro. Super bueno. Se pasó. Felicidades a la organización por un evento lindo. Obviamente uno de los mayores artistas del país. Con café. Una recepción súper amable. Felicidades. Era mi sueño. Verlo. En vivo y en directo. Muchas gracias por la oportunidad porque estuvo espectacular. Así que muchas gracias. Todas las veces podían ser los conciertos que da este niño así. Adiós. 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 Provertido. Bravo. Adiós.